El Comité Olímpico Español renuncia a presentar una candidatura para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030, tras no haber acuerdo entre los gobiernos de Aragón y Cataluña. El propio presidente del COE, Alejandro Blanco, ha sido muy claro al explicar esta decisión y ha dicho que no se puede presentar ante el mundo una candidatura conjunta con diferencias políticas e ideológicas. El Comité Olímpico Español ha confirmado este martes que finalmente no presentará ninguna candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de invierno de 2030, por no haber acuerdo entre los gobiernos de Aragón y Cataluña. Esperamos que en un futuro podamos presentar una candidatura sólida técnicamente y sin los inconvenientes que se han producido esta vez. El acuerdo, el final, el resumen, es que aquello por lo que hemos luchado no podemos mantenerlo. Al no haber acuerdo entre Cataluña y Aragón, la candidatura conjunta no existe, no se puede materializar. Así lo ha anunciado el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, tras la reunión del Comité Ejecutivo, en la que el principal punto del orden del día fue la decisión de no optar a los Juegos de los Pirineos en 2030, ante el desencuentro entre los representantes políticos de Aragón y Cataluña. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, y el COE asume la que tiene, y su presidente la asume con orgullo. Nosotros presentamos la candidatura, nosotros hemos luchado para que haya entendimiento, para que haya respeto, para que haya diálogo, pero nosotros, si no hay esas tres bases, si lo que vamos a presentar ante el mundo son diferencias ideológicas, diferencias políticas, diferencias de todo tipo, no podemos seguir. Y por eso esta es la decisión que ha aprobado la Asamblea, y esta es la decisión que hoy les comunico a todos ustedes. El anuncio del máximo responsable del Movimiento Olímpico Español culmina 12 meses después de cruces de declaraciones y desencuentros entre los gobiernos de ambas comunidades autónomas, debido, entre otras cosas, al reparto de las pruebas y sedes del futuro programa olímpico, que según el presidente de Aragón, no se trató en pie de igualdad.